Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos darte el corazón que busca, ven conmigo Quiero invitarte a respirar, un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de ayer Perdón, perdón, ¿lo vieron a Cristóbal? No. ¿No lo vieron? ¿Qué? No. Cielo, ayúdame, por favor. Está dando vueltas en el enfermo de la Lucía, es capaz de hacer cualquier cosa. Le aseguro que en este momento no le está dando vueltas. ¿Qué? Te está tratando de tranquilizar, Bauer. Si querés, Cielo y yo podemos ayudarte a buscar a tu hijo. Usted no va a ayudar a nadie. De acá vamos a hablar. Y de algo muy grave. Algo grave. ¿Qué tenés que contar, Cielo? De Cristóbal. ¿Qué? ¡Papá! Es por todos lados. ¿De dónde te habías metido? ¿Qué te digo siempre? Si te quedás con Mabina, ¿qué tenés que hacer? ¿Te quedás con Mabina? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Porque te lo digo yo. Porque te lo digo yo. Te amo, te amo, te amo. Hacele caso a papi, campeón. Ahí está. Aparte te juro, desaparece y no sé por qué, pero me empiezas a hacer con mi corazón así. Hijo, hijo, te puedo pedir un favor, te vas con Berta que necesito hablar con Cielo. No, no, yo me quedo porque también necesito hablar con Cielo. Déjamelo a mí, yo me hago cargo del nene. No. ¿Qué pasa, Cielo? ¿Pasa algo? No, me parece que Cielo está muy nervioso, estamos todos muy nerviosos. Evidentemente. James, te pido un favor, lo llevas al salón de la mansión. Por favor. No te separes de James, ¿sí? Sí. Cielo, hace rato que vos estás ocultando algo. ¿Por qué no lo largas, hija? Cielo, por favor, habla ahora. Mejor ve a casar. Mirá, yo vuelo que vos escondes algo, ¿eh? Siento que nos estás ocultando algo, decilo por favor. No, tiene razón, no, sí, se los voy a decir. Una pavada, después no se... Bueno, bueno, bueno. Cristóbal, que viola mis medias más, que sabe que yo hago estas medias siempre, si quiere después le hago unas, que son muy, muy, muy bonitas. Las vio y quiere que yo le haga un par. Para él. No, mi hijo, no. Mi hijo varón quiere esas medias. Mi hijo varón quiere esas medias, digamos, usarlas tipo fútbol. Es bastante grave el tema. Digamos, lo voy a conversar con él porque yo tenía pensado otra moda para él. Pero bueno, es eso solo lo que... ¿Sí? ¿Ya está? Basta. Simple. Yo, este... Tal vez, linda, yo me voy. ¿Qué? Algo oculta, por favor, sacase. Mamá, estás hablando muy fuerte, ¿eh? Te pongo de espaldas, te escucho. Hasta luego, ¿eh? Chao, chao, mamá. Chao. ¿Qué ocultas? Nada, güey. Nada, güey. No se pase de la raya, Indy. ¿Qué raya? No, esta raya, una raya que siempre existe, que se llama Malvina. Otra vez, Comabina, basta, basta de hablar, Comabina. Quiero que me digas qué me querés decir. Ya se lo dije, ya le dije todo. ¿Por qué no va con su... ¿Por qué no va con su hijo? ¿Por qué no va? Ah, cuídelo. Vaya a cuero a su hijo. Sky, vení, amor. Trae las empanadas caseras de Helga. De, que, de Aselga, que hice yo con mis propias manos, te juro. Te he dicho una cuque. Vas, enciéndense, ¿eh? Desde que se comprometieron, no para de pensar... Bueno, de pensar es como mucho, ¿no? De esforzarse en ser una buena ama de casa. Bueno, no sé si buenas, pero se rifan empanadas, señor. Bueno, tampoco tan ordinarias, mi amor. ¿Sabes qué? Bien, hermano. ¿Sabes qué? Estuve pensando en la idea esa que hablamos de venirme a vivir acá. Sí, claro, una locura, Berti. Adoro las locuras. Gracias, querida. Salud. Pido un brindis. Salud. Salud. Salud para todos. Eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo te conozco, te veo mal. Tini, please. Están muy ricas, ¿eh? No aguanto más, Tini. Hay cosas que usted tiene que saber acá. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienes que ver con este pibe, hablá. ¿Eh? Si tiene que ver con este pibe, hablá. No, no, no. Estoy en mi día, Tini. No me debo. Dinosaurios. Buenísimo. Gracias. De nada, campeón. ¿Te gusta? Sí. ¿Querés jugar? Ahí vamos. Dale, vamos. Permiso. Sí. Voy al baño. No, está bien. ¿Me perdí algo? No. Yo entonces perdí algo que no tiene. El pantalón, es mío. ¿Eh? Botón. Sí, un botón. Perdí un botón, Bauer. Un botón de mi saco que no lo encuentro por ningún lado. Basta, morir. Monto. Basta. Monto. Basta. Monto. Basta. Ah, ¿tejece una carta? ¿Qué me escribiste? ¿Lo que no te animás a decirme personalmente? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? Estaba ahí en la puerta. Es para usted, no se llego. No, yo le vine a decir otra cosa. Tiene que juntar valor, Lindy. ¿Me estás pidiendo que no me case? No. Lo que yo le digo es que usted tiene que juntar valor y decir la verdad a Cristóbal cuanto antes. Antes de que salga lastimado. Sí, sí. Bueno, la testa me dijo lo mismo, pero me dijo que vaya preguntando. Cada pregunta de ese nene piensa que yo soy el padre siempre lo supo. O sea, no tiene que preguntar nada. No pregunta nada porque él se creyó el cuento. Pero... Hágame caso, Lindy. Por favor, díazelo cuanto antes. Antes de que sea demasiado tarde. Cielo. ¿Vos qué sabés? Está rara. ¿Qué sabés? Por eso. Abre la carta que le llego. Mejor me voy a ir. No, no. No, ya está. Listo. Cartón lleno. Buenísimo. Buenísimo. No, espectacular. ¿Qué pasa, Indy? Es un abogado. ¿Cómo que...? Igual, Lucía me pide la paternidad de Cristóbal. Gracias. Digo, hola. Don Indy. Quiero que sepa que ese turro de Valucía no va a hacer nada. Se lo prometo. ¿Vos por qué no lo conocés? Sí que lo conozco. Sí que lo conozco. Así que las cosas que usted me cuenta de él, ¿no? Deduzco cómo puede llegar a ser. Pero no va a hacer nada. Se juro. Confía en mí, don Indy. Por favor. Quédese tranquilo. Ojalá. Que ojalá. Que ojalá. Es Jorge, mi peluquero, que saqué un turno para cortar el pelo a Aristóbal. Por el tema de que tapa la orejita no puede... No puede escuchar bien. Te necesito. Que... Que te necesito para cortar el pelo a mi hijo cuando puedas un turno. Urgente, ya. ¿Cómo? Sí, está acá conmigo. Ay, ¿no puede hablar? No, claro, claro. Pero escuchame bien. Yo no te dije de cortarle, de cortarle, de contarle. ¿Me entendés? Te digo de cortarle, de cortarle. ¿Y le quiere contar todo a Cristóbal? Exacto, claro. ¿Vos me entendés y me ayudás? Cuente conmigo. Voy para allá. Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Jorge. Jorge. No me quiero cortar el pelo. No te lo corté, déjatelo. Claro, vos estás todo bien. ¿Qué es esta reunión? Está bien, arrancó bien, arrancó bien. ¿Qué es esta reunión? Estamos todos reunidos porque toda gente que te quiere y quiere, digamos, lo que quiere esta gente que te quiere es hablar con vos. ¿Hablar de qué? Bueno, hablar de qué, ahí ya se me complica un poco. Hablar de qué sería como una... ¿Querés preguntar algo vos? Digamos, tenés ganas de preguntar... Al grano, va a ver. Verdura. Ay, sí, 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 chicos, pero no es la manera. No es así, no es así. Parecimos un tribunal, miren, no. Yo te necesito quedar un poquitito de mimos primero. No, no, Cielo, Cielo, por favor, y si no lo hago ahora, no... Vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a hablar. Llegó el momento... ¡Pregunta, pregunta, pregunta! No me miren así, Maratesta dijo que tenía que preguntar. ¡Pregunta, pregunta! ¿Que pregunte qué? ¿Qué pasa? Verdura. Sí, es verdad, por favor. Pero con amor. Hijo. Llegó el momento que hablemos de la verdad. Llegó el momento que hablemos de la mentira. ¿En qué me mentiste, Bauer? Bien, bien, estás preguntando bien, está bien, estás preguntando. ¿Yo le tengo que contestar si le preguntas? Sí. Y ahí voy, ahí voy, y voy a contestarle, digamos... ¿En qué me mentiste, Bauer? Pregunta el hijo. El padre responde que es la mentira. No, no, porque hay que ver que es la mentira. O sea, yo, por ejemplo, te quiero explicar un poco rápido, para no ser como lo que es la mentira, ¿no? Porque digo, vos, por ejemplo, conocés a una chica, de tu edad, obviamente, y no vas a mirar, y no es linda, es fea, pero uno le puede decir directamente, sos fea, usás la mentira. Es una mentira, mejor llamada mentira piadosa, mentira mentirita. O sea, por ejemplo, vos le dirías, sos fea, por eso no salgo con vos. Vos dirías, por ejemplo, mirá, sos simpática, mirá, estoy con alguien. Es... ¿Vos... ¿Vos entendés a dónde voy? A los caños te vas, Bauer. ¿Alguno de ustedes me puede decir en qué me mintió? Sí, a Mogri, decimos, ¿eh? No, no, no. Decir... No. De... No. No, yo, 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 yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir. O sea, eh, eh, sigo el momento, y lo voy a decir, y lo digo, ¿eh? Y lo, lo digo, lo digo. Está pidiendo minutos el equipo, dame un segundo. ¿Qué? No puedo. Dios mío, peor es que se lo diga esta mucía. No, yo no lo voy a dejar. Indy, dígaselo usted, ya. Sí, sí, mi hijo, yo se lo digo. Vamos, vamos. No, 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 no puedo, no puedo. ¿Cómo no puedo? No, no, me aprecio como que se viene el alma. Escuché el pecho como así. No, 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 no. No, 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 no. Hijo, vas a saber la verdad. Uy, ¿se ha fe? ¿Se durmió? Se ve que no era el momento. No, vos necesitás ayuda profesional, hijo. Sí, sí, eso es bueno, mamá. Nunca me lo habías dicho. Voy a llamar a Maratesta. Hola. ¿Qué quiere hasta ahora? Bueno, bueno, sí, sí, disculpe. Lo que pasa es que necesito hablar con mi hijo y quiero ver si usted me puede dar una mano. Lo voy a derivar a un especialista en niños, ¿eh? Mañana a las 10 lo espero en el Instituto Humanístico. Y no vuelva a llamar. ¿De puta? ¿Y? ¿Qué dijo? Que me va a derivar a un especialista en niños. Perdón, ¿para tu hijo o para vos? Y mi colega coordina un grupo de autoayuda para padres, ¿no? Para que puedan resolver temas difíciles. Eso es importante. Sí, y si mejor no se lo cuento. No, se lo va a contar el otro. No le conviene. Usted tiene que hacerle caso a mi colega. Todo lo que le dice, ¿eh? Él hace ejercicios, digamos, no convencionales, ¿eh? Así que confíe, Bauer, confíe. Es aquí. Segunda puerta a la derecha. Sofí. Vaya, vaya. Suerte, ¿eh? Confío, confío. Claro. Gracias. Me... Me saludaste. Me hiciste bien. Gracias por acompañarme. De hecho, me gusta estar con vos y me gustaría estar con vos todo el tiempo. Esa es la realidad. No, no, no pilla ni una corra afioja. Ya bastantes veces nos caímos. ¿Pisemos nadie si nos caemos? Gracias. Aponemos no, porque va a empezar el curso. Segunda puerta, dijo, ¿no? Creo que de acá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Esta es la puerta del curso? Sí, sí, acuérdense que ya llegan tarde. Gracias. Ingresen, por favor. Adelante. A lo mejor no lo hago el curso. Tengo una serie de estas dudas. Adelante. Respirando. Tranquilos. Muy bien. ¿Cuántas embarazadas? Qué raro, ¿no? Sí, estos son padres de verdad. Estos son padres que hablan con sus hijos, pero la verdad es que están en la panza. Tienen que haber hecho lo mismo. Bueno, está bien. ¿A vos qué pasa que a veces pensás en una pancita y te dan ganas como de tener una pancita tuya? Sí, pancita, sí. Conmigo y eso. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué mejor no nos concentramos, sí? Sí. Confía. Sí, sí. Confía. A ver, chicos. Inhalamos. Contamos hasta tres. Y ahí, exhalamos. ¿Puedes decir que me va a ser bien? ¿Que esto va a ser para darle toda la verdad a Cristóbal? Estoy largando. Tienes razón. De confiar, como dijo Malajeta. Ahí viene otro. Ahí viene esa parejita. Ah, muy bien, ¿eh? Veo que son previsores. Sí. Y ustedes también. Gracias, gracias por... Sí, claro. Escúchame diciendo, ¿no te acostás vos? No, no. Pero ¿por qué se va a acostar ella si el que tiene problemas soy yo? Estoy acostado porque el problema es con mi hijo, ya lo saben, ¿no? Pero escuchame una cosa. Si vos te pones así, Nico, la vas a asustar a ella, ¿entendés? Tranquilízate. Lo que pasa es que estoy hiper mentirado. Pero ¿por qué ella? Si el problema lo tengo yo, no entiendo. Pero ella tiene que hacer el trabajo. Si no, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, que lo tiene que hacer ella. Claro. Bueno, si yo tengo que hacer algo, lo hago y no tengo problema. Bueno, a ver, dale. Dale, chicos. Bien, nos volvemos a poner en posición número uno, como hicimos hace un ratito. Cambio. Uno, dos, tres, largamos. Muy bien. Acariciamos un poco la panza, chicos. ¿Se dice que esto sirve para mi hijo? ¿Tienes más? No más. Confío. Venga, respire conmigo. Muy bien, chicos. Muy bien. Los felicito. Están muy bien. Ahí va. Despacito. Ahora, ¿qué tiene que ver el venadito con mi hijo? Digamos, ¿para qué sirve este ejercicio? Es para fortalecer la cadera. Pero lo tiene que hacer ella. Muy bien ahí, chicos. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo ella? Dime qué se dice con ella. No, no sé, no entiendo. Ahí confío. Confiemos y bueno. Bueno. Bueno, chicos, ahora que estamos todos acá, los quiero felicitar porque han terminado su primer día del curso de preparto. Muy bien, un aplauso. Hoy entienda, Baueh, que lo que ha hecho es una falta grave. La mentira es grave para un chico. Primero porque cuando el chico lo descubra, la mentira, va a sufrir. ¿Sí? Y segundo, porque usted es su padre, es la persona de más confianza. Y usted destruyó, destruyó la confianza. ¿Comprende? Ahora, es muy probable que su hijo sea alguien desconfiado. Y que su palabra no tenga ningún tipo de valor. Esto es terrible, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero pedirles es que ustedes lo vayan motivando, lo estimulen, porque de alguna manera él percibe la mentira, ¿sí? Y ustedes deben llevarlo a que él pueda expresar sus dudas. ¿Me entiende? Me trajo justo lo mejor de la fiesta. Eh, hijo, tenés que entender que ellos son grandes y se pueden quedar hasta más tarde. Entendelo. Hola. Hola. Estás muy bien. ¿Qué, qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, bien, 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 bien. Más bien que mal, va, qué sé yo. Un poco raro igual. ¿Querés que hablemos? Sentate, sent... No, 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 no. Igual no hagas todo esto porque yo no me voy a quedar, así que no, no, llevesé las sillas. Bueno, de parados, de parados, para mí es algo que me llevo. Vamos, de parados. Sí, estoy rara, estoy rara, estoy rara, de verdad, no sé qué me pasa. Te cuento, le cuento una cosa. Sí. ¿Sí? Una nena, una nena hermosa, una nena muy especial. ¿Eh? La vi en la primera en la mansión, después la vi en la calle, lo que pasa es que no sé, no sé, porque la gente que estuvo conmigo en el momento en que la vi, me dicen, todos me dicen que no había ninguna nena, que no la vieron, pero yo sé que la vi. Yo sé que la vi, yo estaba ahí. ¿No será un poco loca? No, 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 digo, digo, a lo mejor, o de hecho si la viste es porque esa nena existe, a lo mejor sos vos, no, no sé, tenemos que, tenemos que averiguarlo eso, ¿sí? No sé, 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 no sé. Poné, poné música, poné música, ponéla fuerte si querés, ¿eh? Sí, quiero música, quiero fiesta. ¿Quieres fiesta? Apague el equipo y baje, yo le voy a dar fiesta. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor, niña, despierta de tu sueño, amor. Vamos invito a caminar, hay que animarse a ver la realidad Tus miedos te olvidaron, el mundo está en tus manos Ya es tiempo de salir a ver que hay, 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 hay Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños Yo también estoy embarazada Tienen algo para compartir ¿Qué? No, 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 ¿qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? ¿Qué? ¿Usted dijo lo que yo creo que usted dijo? Ella lo dijo, yo lo escuché bien No, no es el momento para hablar ahora de esto Con la música tan fuerte que no nos escucha, no, no, no se puede ¿Qué dijiste? No, en realidad, lo que... Sí, 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 fue... ¡Encontré la pista! Bueno ya, Bauer, decíle a las tilingas que se vayan Sí, no, no, ninguna tilinga Y Mabina sí, Mabina está... ¿A cuándo está? Fue un besito, nada más Porque tiene que poner atrás de la puerta, uno puede abrir y tirarla, es lógico Perdón, mami, perdón Mami, las pestañas Basta, mami ¡Berta! Bueno, ¿hablamos de una vez, hijo? Sí, yo me voy llena, se los dejo tranquilo No, 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 vos te quedás acá, vos te quedás acá ¿Le puedo pedir un favor? ¿Te hacés cargo de Cristóbal con Cielo y yo hablo con Mabina? ¿Puede ser? ¿Qué le pasa a Bauer con esa tilinga? No sé, tenían que hablar, ¿no? Vamos que lo que tienen sueño ¡Para, Cielo! Mabina dijo que ella también está embarazada ¿Cómo también? ¿Pero con quién más estuvo este zángano? No, no es cosa nuestra, así que vamos No, ni ahí Yo quiero escuchar No, 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 eso está muy mal Eso de muy mala educación, no, 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 no se escucha detrás de la puerta Los niños Lo que dijiste, digo, ¿vos te referías a que vos podés ser que estés... ¡Gorda! ¡Me ves gorda! No, no. Ah, está sensible, o sea, que podés ser que estés... ¿Vos estás embarazada? No, no sé, tengo un atraso. No, no, sos un poco distraída, pero no, no. No, gordo, tengo un atraso. No, déjeme prendas en el agua. ¿Eh? Nada, nada. Ah, tiranosaurio mata a Triceratops. Dos a dos. Esperá, Cristóbal. Esperame un segundo. ¡A la mesa! ¡Bueno! Adelante. ¿Estás bien, amor? Minutos de líquido. Por ahora está bien, pero en dos minutos... Cielo. ¿Qué haces acá? Eh, tu madre me pidió que cuidara a Cristóbal. Estuvimos jugando a las cartas. Pero bueno, quiero aprovechar que estamos todos para... Hablar. No, no. Es un pésimo momento para hablar las cosas. Pará, pará. ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? De... Mi paternidad. Entonces, eh... ¿Es cierto? ¿Qué cosa es cierto? Lo del nene. Perdón, si lo voy a... ¿Le dijiste? Ni lo que. ¿Me pueden decir de qué hablan? Sí. Por supuesto. Mirá, campeón. Llegó la hora de que acá todos sepan... Que John, Ceci y yo... Eh... Estamos juntos. Y que vamos a ser papás. ¿Qué? 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 ¿No van a felicitarnos? No me mires así, Cristo. Me haces llorar. Leí la emoción. Me parece que... Hubiera estado mejor que lo digas. En otras circunstancias, no así, delante de mi hijo. Me hubiera gustado un poco más. Perdón, Indy. Perdóneme. Listo. ¿No dejan solos? ¿Vamos, amor? No hubiera estado de más una felicitación. Una. Perdóneme. Perdón, Indy. Perdón. Perdón. ¡Vamos! Ni dónde, ni cómo, ni cuándo Un día cualquiera te voy a besar Y te amaré por siempre aunque jamás lo dirá Y te amaré en secreto con el alma a la deriva Serás mi luz, mi guía, mi punto de partida Y aunque sea imposible, yo te amaré toda la vida Llegó la hora de que acá todos sepan ¿Que John Cés y yo? Estamos juntos Y que vamos a ser papás ¿Qué? Por favor, por favor, ni que fuéramos prófugos Por favor Pero no son machos y prófugos Pero qué animal el bestia este salvaje Espera, espera un momento, salvaje Tiene que tener la maldita ¡Vamos! 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 Cuando te vayas Dormiré tu piel Cuando te vayas Y sentiré sola y sentiré sola y vencida Cuando te vayas Moriré de sed y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas Si las calles quedarán vacía Cuando te vayas Dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Ay, mi amor, acá está Celita al lado de su amiga Pero decime a mí No, mejor pásamela Ay, gorda No te puedo negar nada, mi amor Dale, bueno, te paso Un beso ¿Hola? Cielo, Cristóbal Nos estamos yendo lejos con papá ¿Qué? Acual a Lumpur Tenés que hacer algo, Cielo Estamos en el aeródromo provincial Te dejo ¿Pasa algo? ¿Quién era? No, ya fuiste 20 veces Vamos, dale, vamos ¡Bobli! Ponle el cinturón Cerrá ¿Está listo? ¿Está listo? Bueno, arranque, Ferchú No se vayan, ni bájese, por favor ¡Sale ese costo, por favor, bájese! Arranque ¡Siente, no se baja! ¡No, no, no, no! ¡Venme, ven! Arranque ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Arranque, arranque ¡No, no, 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 no! ¡Arranque! ¡No arranque, no arranque! Pero hasta la marcha No arranque ¿Qué haces acá? No se baja, por favor, bájese acá ¿Qué haces vos acá? ¿Vos que me clavaste en el corazón? ¿Qué haces acá? ¿Usted que le acabó la otra? Y vos al otro ¿Por qué me hiciste eso? Contestame, ¿por qué me hiciste eso? No tuve opción, no tuve opción ¿Te obligó? Si te obligó, decímelo porque yo lo mato Decímelo, ¿te obligó? Cielo, si me tenés que decir algo, decímelo ahora Porque a lo mejor no me des nunca más Hablá No le puedo decir nada más ¿Qué es mentira? ¡Mentira! ¡Mentira! Pero en otro tiempo Te voy a encontrar ¿Qué es todo mentira? ¿Qué es todo mentira? Todo mentira, todo mentira, yo no estoy ni embarazada Y estoy con ese tipo, todo mentira ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Porque me amenazó, me tiene amenazada ¿Quién te amenazó? ¿Jones? ¡No! Y va Lucía ¡Jones, es Yva Lucía! ¡No! ¡No!